Amigos de Musia, bienvenidos de nuevo al canal Pues, turno de comentar lo nuevo de ASICS, Incoming Death Banda legendaria dentro del death metal a nivel mundial Y que regresa en este 2016 con un álbum más o menos de 47 minutos Que trabaja prácticamente lo mismo que ha venido haciendo ASICS en toda su carrera Brutal death metal a la vieja escuela Y tan a la vieja escuela que no se molestan siquiera en tratar de cambiar mucho La producción de sus trabajos Si tu comparas por ejemplo el Death Hammer que fue lanzado hace un par de años, un poquito más A este nuevo trabajo te das cuenta que los valores de producción prácticamente son lo mismo Quizás escuches un poco la batería, un poquito más retraída de lo que fue el anterior trabajo que estaba más al frente Pero de ahí en fuera el sonido es exactamente el mismo El criterio de composición no varía Y la voz de señor Martin Bandrunen tan feroz y tan salvaje como siempre Viene entonces la pregunta ¿Por qué hablamos bien de una banda como ASICS que no muestra avance alguno o propuesta diferente cuando saca trabajos? Y la respuesta es sencilla Porque ellos mismos desde un inicio ellos se pintaron en una esquina y dijeron De aquí somos, somos salvajes, somos brutales Y tratamos de entregar todo con la mayor honestidad posible ASFIX no es una banda que te va a presentar una súper técnica Inclusive algunas de sus rolas son tan sencillas como podría ser una Y sencilla o así, como podría ser el estilo de una ACDC Pero no le hace ¿Por qué? Porque se escucha 100% honesto No están esperando grandes ventas Solo están esperando que tú disfrutes de ese sentimiento tan oscuro que es el dead metal tal antiguo Martin Bandrunen es prácticamente la definición de brutalidad en cuanto a vocales se refiere Y disco tras disco tras disco en el cual trabaja ya sea en ASFIX, Hale of Bullets, Pestilence, Slag Banda que ustedes quieran Entrega resultados que son espectaculares y nos llenan el corazón de odio ¿Cuál es el éxito de Bandrunen? Yo personalmente pienso que es que a pesar de ser una persona europea, holandés, para este caso Su fraseo, la manera en como él logra primero escribir sus letras y darle una rima adecuada Sumado a su perfecta dicción Hace que la entrega no solamente sea clara sino también devastadora Realmente te da una sensación de que están arrancando de las tripas a una persona cuando está emitiendo esos gritos Son auténticos gritos de desesperación Y eso es lo que le da el éxito a ASFIX Es lo que hace que lo escuchas y dices Puta madre, de aquí soy, carajo Chingoncísimo No le afecta para nada una máquina de músicos que está detrás de él Haciendo metal De un alto calibre por su calidad Y su... Lo risca, no sé Pegajosos a morir Invitan inmediatamente a matear A mover la cabeza para que ellos estén morrapados como yo Y no sé No sé qué más pueda yo decir de esta pinche banda Realmente no puedo ponerles un pinche pero a pesar de que no evolucionan Es hermoso ver cómo están tan entregados a un estilo que causó y fue la sensación desde que surgió a finales de los ochentas principios de los noventas Y lo siguen haciendo con el mismo entusiasmo que cuando eran chamacos Aquellos que tuvimos la oportunidad de verlos a finales del año pasado, en el 2015 En lo que fue el Alicia Disfrutamos de un evento magnífico a pesar de fallas de audio Donde la banda tuvo que repetir varias rolas Y lo hicieron sin ningún problema, entusiasmados por tener tal respuesta del público Un lleno total y la gente haciendo el mosh salvajemente Una magnífica portada de este trabajo Incoming Dead Que va a ser una preciosa playera si es que la sacan Vaya Tenemos una nueva colección de varios himnos Aquí hay piezas que son obviamente muy aceleradas, muy rápidas Que dan la oportunidad a Bandrunner de cantar de una manera muy rápida Así como otras muy lentas que nos llevan a los pinches fondos más profundos del infierno Glorioso el trabajo tal cual como han sido a lo largo de su carrera Si tú eres una persona que está buscando una constante propuesta, innovación Aquí no lo vas a encontrar Aquí encuentras el producto en su más puro estado Y por producto me refiero a Dead Metal Pureza auténtica Sin aderezo, sin agregar nada más que una voz brutal Una producción excelsa Dando ese sonido de serrucho hasta el frente Que te hace pedazos los oídos, el cerebro y el cuerpo Ni hablar Una banda que es un placer siempre escuchar algo nuevo de ellos Sobre todo cuando ves la honestidad con la cual trabajan No hay más que decir Disfruten ustedes lo nuevo de ASFIX Espero sus comentarios Y nos vemos la próxima